LENENSE 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 Buenas noches, Juanjo. El sábado victoria frente al Colunga ¿Qué valoración hacéis del encuentro? La valoración creo que fue muy positiva por parte de que, aparte de sacar los tres puntos, hicimos un gran partido en muchas ocasiones hicimos un juego bastante fluido y rápido muy combinativo cuando hubo que sufrir en los minutos finales el equipo sufrió lo que tenía que hacerlo fuimos comprometidos y al final se sacó el resultado como deseábamos que era la victoria salimos desde el primer momento muy fuertes creo que dando la sensación o demostrando que éramos el equipo que teníamos más necesidad por los puntos así fue como lo dijimos al equipo de salir y bueno, a partir de ahí pues la verdad es que el rival se encuentra con un gol de ventaja en el minuto 9 la primera llegada que tienen y a balón parado y la verdad que reaccionamos muy rápido en menos de 10 minutos remontamos el partido nos ponemos con 2 a 1 tenemos para hacer el 3-1 con un tiro al poste y alguna ocasión más como digo yo creo que la primera parte nos pudimos ir con un resultado más amplio que el 2-1 la segunda parte se ha del Columbo mucho más yo creo con más decisión a por el empate lo consigue nos empata y yo creo que a partir del empate del Columbo nos volvemos otra vez a tirar hacia arriba y con las ganas de demostrar que queríamos ganar el partido marcamos un tercer gol insisto el resultado creo que fue corto para los méritos vistos en el encuentro pero al final lo que importa son que los tres puntos nos sirven para ganar y para salir desde la última posición a la primera posición que hace de momento que el equipo a fecha de hoy sea equipo de tercera división La Nueva España te nombra entrenador de la jornada esta semana qué opinión te voy a hacer bueno la verdad es un halago por parte de un medio de comunicación que bueno que te pongan como entrenador de la jornada siempre está pues muy es un orgullo por parte evidentemente de de mí pero sobre todo en esta parte pues vengo yo reflejada en el cual tanto mi cuerpo técnico tanto Jairo López como Chema Gómez que son los dos las dos personas que que me ayudan tienen tanto tanto mérito personificado en mí pero insisto que si no fuera por ellos pues esto tampoco sería igual al igual que por supuesto los los verdaderos artífices son los futbolistas que al final son los que realmente eh hacen bueno a un entrenador ¿no? y evidentemente pues a esta junta directiva que está luchando tanto y está teniendo tanta confianza por y para con este equipo y por y para con este cuerpo técnico ¿no? y el domingo toca ir a Luanco para enfrentarse al marino ¿cómo vamos a afrontar el encuentro? bueno iniciando la semana eh trabajando de momento muy ilusionados está claro que el ambiente del equipo eh ha cambiado no es lo mismo estar en la última posición eh a pesar de que hemos hablado de que sabemos un poco nadar entre entre el fondo y sacar un poco la cabeza de del fondo como ahora lo hemos hecho pero bueno está claro que el equipo entrena con otra alegría es lógico cuando no se pierde está claro que todo es más más sencillo ¿no? y bueno digamos una una línea que que está siendo más regular que anteriormente y creo que ya necesitamos esta victoria y creo que la merecíamos y ahora mismo solo entrenar entrenar y hacerles cosas lo mejor posible estar concentrados en lo que en lo que hacemos crear en los entrenamientos un ambiente de competitividad que cualquiera pueda salir el domingo a jugar en Luanco y a partir de ahí veremos cómo va transcurriendo la semana y ya pensaremos un poco más a fondo cuando cuando vaya quedando menos para el choque